Bienvenidos amigos seguintes de Radio Face Ecuador, les saludo a tu amigo Jorge Bonillén en este espacio de Face Express. El día vengo para traerte lo que está tratando de explicarnos el doctor Tandazo, dejando claro que el gobierno de Nuevo Astrín cumpliendo una falta muy grave con la constitución a ratificar los acuerdos con los Estados Unidos que dejó hecho el señor banquero porque esto no puede pasar de la forma que la Corte está haciendo que pase, sin embargo muchos medios van a callar otros van a hacerse los locos y él dice que esto puede traer una repercusión sumamente importante dejando claro que se está vulnerando el principio fundamental de la carta magna al dejar pasar esto hacia la ligera y sin siquiera que la asamblea pueda tocarlo. Acompáñanos a ver este video, déjanos tu buen like, compártelo con todos suscríbete a YouTube, síguenos en las redes y pasemos a ver la noticia. Desde luego es una afectación directa a la soberanía del Ecuador. La constitución en el artículo 419 son los casos en los que se requiere aprobación de la asamblea de los tratados internacionales. Dice en el numeral 2, cuando establezcan alianzas políticas o militares. O sea, ¿eso es castellano o no es castellano? ¿Es castellano o no es castellano? Entonces, este es un tema sumamente claro de lo que está pasando acá. Pero están aquí los Estados Unidos para ver cómo hacen y deshacen del Ecuador. Esto ya lo firmaron el 27 de septiembre del 2023. Ahí se reunieron y en donde se detalló que las tropas estadounidenses podrían desplegarse. Mire esta palabra, mi querida Carlita y Jaime, comillas, tanto en tierra como frente a las costas del país sudamericano. Nos viene el tema. Digamos que frente a las costas, alguien puede decir, bueno, es un buque que está en alta mar y está allí. Está en alta mar. Pero lo que dice tanto en tierra, esto está en el tema del tratado. Tanto en tierra, quiere decir que las tropas norteamericanas van a poner sus pies en tierra, ¿qué? En tierra ecuatoriana. Entonces, estamos ante el caso de tropas extranjeras dentro del Ecuador. Y que esto no quiere, no, no deba conocer el... Con inmunidad. ¿Cómo? Con inmunidad, además. Entonces, esto es importante verlo, verlo porque estos acuerdos que firmó Lazo se firmaron en presencia de los altos representantes de las ramas militares del Departamento de Seguridad Nacional, la Guardia Costera de Estados Unidos y el Departamento de Defensa. Entonces, esto es un tema gravísimo. Esto vamos allá de corrientes políticos, de intereses personales. Esto va de que se está soslayando lo que tiene que ver y tiene y dice lo que es la carta magna a los ecuatorianos. La constitución de la república. No puede ser posible que un presidente saliente ya ha entregado funciones y después ha declarado una muerte cruzada. Deje esto opuesto y que la corte lo avale así a la ligera y que de paso el señor no diga nada al respecto. Aquí esto va a traer repercusiones a futuro. Y sabemos que esto va a pasar así. Usted tiene todo el poder y quizás no se pueda hacer nada, pero créanme, el poder ni tampoco este tipo de faltas pasan para siempre. Déjanos tu like, comparte videos, suscríbete en YouTube y nos vemos hasta la próxima.